Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En unos momentos verán los combates super épicos que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el gran juego Super Demash Bros Ultimate. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por la suscriptora Romelia Hidalgo. Los escenarios elegidos para el primer combate son Juego de laberinto del terror Y campo de batalla de Roblox Los combatientes elegidos para el primer combate son Ahora sí que comience el primer combate 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 4, 2, 1, ya! 4, 2, 1, ya! ¡Suscríbete! 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 El segundo combate fue pedido por el suscriptor Mario Alonso Los escenarios elegidos para el segundo combate son Zona Green Hell versión Sol Y Zona Nevada de Windy Hell Los combatientes elegidos para el segundo combate son Ahora si que comience el segundo combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Riles! El tercer combate fue pedido por el suscriptor Rayleigh. Los escenarios elegidos para el tercer combate son... El Estadio de Boche y Mario 85. Los combatientes elegidos para el tercer combate son... Ahora sí que comience el tercer combate. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Los! ¡H 음, el chip! ¡Los! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!